¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Hola, hola. Espero estén todos muy bien. Arrancamos la conferencia de prensa junto a Yerco y a Nedel en la previa partida entre Universidad Católica de Ecuador y Unión La Calera por Copa Sudamericana. Para seguir el protocolo conmigo, al máximo dos preguntas por medio de comunicación y la primera será para Claudio Morales de Radio Cosmos. Gracias, Diego. ¿Qué tal, Yerco? ¿Cómo te va? Gusto salvarte. Hola, igualmente. ¿Cómo va? Bien, bien. Acá estamos. Bueno, espero que el viaje haya sido bueno y te quería preguntar ¿Cómo llegan futbolística y anímicamente para este debut en fase zonal de Copa Sudamericana? Sobre todo pensando en el mal resultado que tuvieron el fin de semana. Sí, la verdad que fue un batacazo duro el partido con Colo Colo si bien los ánimos desde el día después del partido nos fueron muy gratos nos fuimos recuperando poco a poco y seguir creyendo en lo que basa el técnico y siempre es un partido sudamericano totalmente distinto se juega con otra intención es un partido que es mucho más complicado y que estar mucho más atento entonces nada, feliz de jugar esta Copa Internacional con el grupo que tenemos A propósito de eso Yerko de seguir creyendo en lo que trabaja el técnico esos goles que recibieron ante Colo Colo por salir jugando por perder la pelota en la salida ¿eso lo van a seguir haciendo? ¿A nivel internacional creen que puede ser más peligroso? ¿O simplemente tienen que ajustar lo que están haciendo y van a seguir por el mismo camino? Sí, la verdad que vamos a seguir por el mismo camino yo creo pero si bien hay que hay que matizar en los momentos en los que se puede salir jugando y en los momentos en los que hay que hay que obviamente tirar el balón hacia arriba y poder aguantarla con un otro 9 que puede ser mucho más factible que jugar dentro del área y que pase lo que pasó contra Colo Colo Bien, te agradezco y éxito para mañana Muchas gracias Muchas gracias Claudio Siguiente pregunta Víctor González Radio Cooperativa Hola Jerco, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Jerco, ya lo comentaba Claudio el partido del día sábado ante Colo Colo fue un partido complejo me imagino que lo golpeó el resultado ¿Qué cosas crees tú que deben corregir de cara a a lo que va a pasar mañana ya ante Católica de Ecuador un rival complejo con las condiciones distintas también a las que ustedes están acostumbrados y donde la exigencia física me imagino que también va a ser súper fuerte y distinta a lo mejor también al ritmo del campeonato local ¿Qué es lo que han conversado en la interna? ¿Y qué crees tú que deben mejorar para poder obtener un buen resultado mañana? Bueno, en primer lugar hay que mejorar sí o sí defensivamente sabemos que obteniendo el arco en cero hay gran posibilidad de poder ganar teniendo alguna chance de gol entonces yo creo que es lo primordial para este partido sabiendo también que ellos tienen jugadores veloces que son que son de buen pie y que atacan con mucha gente al área entonces yo creo que estar bien defensivamente es un piler fundamental para este partido Perfecto Gracias Jerko Por último me gustaría preguntarte en lo personal ¿Cómo te has sentido en esta doble función que han cumplido con Eric Wimmer por la banda? Vienen harto tiempo jugando juntos hemos visto a lo mejor que este año incluso te has podido atrever un poco más a disparar de fuera del área pero ¿qué cosas crees tú todavía que a lo mejor te faltan pulir o te faltan mejorar en pos del equipo para ser a lo mejor un factor más de riesgo o inclusive empezar a destacar ya en el terreno ofensivo ¿Qué autocrítica o qué análisis haces tú de las virtudes que podrían mejorar? Bueno yo creo que más que nada en lo ofensivo poder tener más hambre de gol quizás de creer que va a llegar al centro al segundo palo de patear más al arco de creer en mí de igual como confía en mis compañeros entonces creerme mal cuento yo para así sobresalir en la posición en la que juego Gracias Yerko éxito mañana Muchas gracias Muchas gracias Víctor Siguiente pregunta Luis Olivares Radio Bío Bío Gracias ¿Qué tal Yerko? Buenas tardes Estaba escuchando a todos los colegas hablar de de lo que puede ser el partido mañana es un juego distinto en una en una cancha que va a ser bastante compleja eh ustedes van a practicar hoy ahí van a van a tener que ver el el movimiento de la pelota la rapidez qué sé yo lo 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 tradicional en este tipo de de espectáculos pero también se habla de que van a jugar con un tiempo muy difícil mañana que se anuncia lluvia y fuertes vientos así es que eh han visto eso lo han conversado a nivel técnico a nivel de charla con el profe para cómo pararse frente a un equipo que está acostumbrado a jugar en esas condiciones claro obviamente Católica en este en este momento tiene un factor importante que que va a ser el el clima el la altura nosotros vamos a tener que adaptarnos a a a cada a cada situación que se nos presente y y sí obviamente tomar riesgo para para poder ganar el partido pero tampoco sobrepasarse porque si no con equipo de esta de esta magnitud puede puede costar muy caro la psicología de los jugadores la parte psicológica perdón de los jugadores cómo está después de la derrota porque se vieron muy a desahumbrados al salir de la cancha con Colo Colo se logra recuperar la confianza en tan poco tiempo si como comenté antes al día siguiente nos fue muy grato ahí entre todos los compañeros todo lo que conversamos pero pero si bien tenemos una revancha ahora con Comercial Católica en la cual queremos sacarnos esa espina que 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 fue el partido contra Colo Colo mucha suerte y que se vaya bien mañana muchas gracias gracias muchas gracias a Luis y también a todos los colegas presentes como información y les habíamos comentado anteriormente el equipo en pocos minutos más va a salir rumbo a entrenar acá en Quito lo harán en el centro de entrenamiento independiente del Valle y tras eso bueno estaremos mandando material fotográfico y también de audios en lo que respecta a la previa del partido un abrazo muchachos y que todos tengan muy buena tarde que sea un buen día igualmente que ganemos chao gracias chao hasta luego